Revisión de compartimientos ocultos de 22 puntos de seguridad La revisión siempre se tiene que hacer de delante hacia atrás Primero por el lado izquierdo que es el del conductor Y terminando por el lado derecho que es el del copiloto Empiece revisando la parte trasera de la defensa delantera Tiene que buscar por alguna reparación nueva No es por la parte del motor Donde tiene que revisar rápidamente que todo esté bien En el interior del cofre, el motor y el filtro del aire Continúe después revisando en los spoilers de los tanques Buscando por objetos fuera de lugar Después continúe con el tanque del diésel y de la zona de los tanques de aire Busque por soldaduras nuevas o reparaciones que no estén autorizadas Continúe en la cabina del camión Recuerde revisar muy bien debajo del colchón del dormitorio del operador Continúe en las gavetas de la cabina Puede buscar entre las pertenencias del operador sin esculcar Busque por objetos extraños No olvide utilizar la lámpara para buscar cualquier cosa que esté fuera de lugar Tapas sueltas o reparaciones nuevas que no estén autorizadas Continúe en el piso de la cabina Abra la puerta baja del camarote Y revise toda la caja de herramientas En busca de paquetes sospechosos O de alguna reparación O algún doble fondo que usted pueda detectar Continúe después en la zona de los escapes Golpéelos ligeramente con el mazo de hule Para piezas sueltas o cosas que no deberían de estar allí Con la lámpara busque por soldaduras Reparaciones o dobles fondos Después revise en la parte baja de la quinta rueda En los interiores del chasis Buscando algún doble fondo, soldaduras o algo más Continúe después con los ejes traseros del tractocamión Aquí busque también por dobles fondos Piezas extrañas, reparaciones muy nuevas O cualquier otra cosa que no esté reportada ante servicio Después golpee las llantas buscando algún ruido Que nos indique que hay algo dentro Continúe después con el espejo Revisando el piso de la caja En la zona del tanque del diésel del remolque Tiene que buscar por algún doble fondo Soldaduras nuevas o reparaciones no autorizadas Busque por posibles dobles fondos No olvide revisar con la lámpara En la parte interna de las llantas del remolque No olvide revisar el larguero de la defensa trasera Continúe después con pequeños golpes Con el mazo de goma En la parte externa de las paredes del remolque Escuche por algún lugar hueco O alguna reparación Tiene que estar al tanto De cosas que estén fuera del lugar O faltantes Olvide golpear también las llantas traseras Con el mazo de hule La parte interna del remolque En las paredes laterales Tiene que hacer el mismo procedimiento Golpearlas con el mazo Buscando ruidos o alteraciones O compartimientos ocultos dobles Revise bien la pared frontal de la caja Buscando por cosas fuera del lugar O reparaciones que no estén autorizadas O demasiado recientes Continúe golpeando con el mazo Suavemente en el otro costado de la caja Ahora continúe con las puertas de la caja Revise por alguna reparación Faltantes o compartimentos ocultos En el techo de la caja Revise bien la lona De que no tenga objetos extraños dentro Y también realice unos pequeños golpes Con el mango de goma Para escuchar si no hay algún doble fondo O algo que nos indique Que puede haber un compartimento oculto Con el distanciómetro Verifique que la parte interna es correcta Que no hay medidas que difieran A la que debe de ser de referencia Revise por tornillos faltantes Cosas sueltas O cosas que deban de ser reparadas No olvide solicitar estas reparaciones A su departamento de mantenimiento Revise la integridad De la cerradura de la puerta trasera Buscando si están flojas O si tienen tornillos diferentes Continúe con la revisión Por el lado derecho Y no olvide de utilizar la lámpara Para lugares oscuros Recuerda Que la seguridad En la cadena de suministro Es lo principal Revise muy bien con la lámpara En busca de reparaciones nuevas O de cosas que no deberían de estar allí O dobles fondos Sea muy cuidadoso Continúe con el exterior del chasis Y revise cualquier pieza faltante O algo que nos puede indicar Que tenemos un compartimiento oculto No voy con el mazo de goma En la pared del remolque En búsqueda de algo No voy con el mazo de goma No voy con el mazo No voy con el mazo En la pared del chasis No voy con el mazo No voy con el mazo No voy con el mazo Abra las puertas de la unidad de refrigeración y revise muy bien en cualquier parte en búsqueda de paquetes o cosas sospechosas, continúe la búsqueda de nuevo en las llantas traseras del tractor. Golpee de nuevo las llantas traseras del tractor en búsqueda de sonidos extraños. Busque por reparaciones nuevas o cosas que no deberían de estar ahí o que estén fuera de lugar. Recuerde revisar bien los tanques de combustible. Golpee de nuevo las llantas en búsqueda de sonidos extraños. Después cierre el cofre del camión y no olvide llenar la bitácora.